muy bien vamos a abrir nuestra biblia al libro de éxodo sé que seremos bendecidos con la palabra la semana pasada hablé acerca de la diferencia entre lo que viene siendo un rema de Dios y una doctrina fundamental regularmente Dios nos da una palabra rema para fortalecer nuestras vidas y esta mañana esta tarde es esa clase de palabra que quiero soltar sobre su vida le he puesto como título ¿por qué clamas a mí? ahora míreme acá arriba por favor cuando uno habla el tono de voz que uno usa dice mucho acerca de lo que uno está comunicando por ejemplo el título de esta prédica ¿por qué clamas a mí? yo le podría decir a Noé Noé ¿por qué clamas a mí? ahora note por favor yo lo estoy haciendo como una pregunta ¿por qué clamas a mí Noé? ah pues clamo a ti porque tú me puedes ayudar hay cosas semejantes pero ¿qué tal si yo vengo y le digo a Marvin ¿por qué clamas a mí? en este caso en sí yo no estoy esperando una respuesta ¿qué es lo que yo estoy esperando? estoy esperando una acción por favor diga conmigo acción y quiero empezar diciéndole de que hay momentos donde Jeremías 33.3 se debe de llevar a cabo ¿cuánto recuerdan lo que dice ese pasaje? el pasaje dice clama a mí y yo te responderé y tenemos acceso al trono de la gracia pero lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas va más allá de una oración va más allá aún de una queja porque Dios espera que su iglesia se levante y actúe ¿cuántos dicen amén? para ello vamos a fíjense que este miércoles que viene en nuestros estudios de Casa de Pan vamos a empezar el libro de Éxodo ya terminamos Génesis y ahora vamos a empezar Éxodo pero hoy le voy a dar un aperitivo de todo lo que vamos a estar viendo en el libro de Éxodo y yo sé que bendecirá nuestras vidas vamos a ir viendo algunos pasajes y el primero que quiero que leamos es el versículo número 15 del capítulo 14 y la Biblia dice luego el Señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que se ponga en marcha ahora esa palabra clamar ya le di dos ejemplos de cómo se puede utilizar pero esta palabra en su definición es una expresión por medio de gritos ahora escuche esto demostrando insatisfacción o tal vez un sentimiento de sentirse decepcionado en algunos casos causa un alboroto con todo lo que está sucediendo ahorita en nuestra nación yo le dije el domingo pasado que nuestra responsabilidad es orar por el que quede en la Casa Blanca y a manera de recordatorio y de aliento quiero recordarle de que no importa quién está en la Casa Blanca lo que a nosotros nos debe de importar es quién está sentado en el trono y quiero recordarte que Jesucristo sigue sentado en su trono no me escucharon lo diré una vez más Jesús el Cristo continúa sentado en el trono le podemos dar un aplauso esta mañana amén sé que algunos se levantaron contentos otros se levantaron tristes pero por favor no demos lugar a que la política venga a dividir tu familia o a dividir el cuerpo de Cristo puede hacer usted ese pacto amar al que está a la par suya y orar por nuestro país esa es nuestra responsabilidad ahora la Biblia dice de que Dios le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? ahora permítame darle el contexto de lo que está sucediendo voy a compartir lo básico de lo que aprendemos en Éxodo y aquí le va el faraón representa Satanás los egipcios representan a los demonios ¿ok? Moisés representa nuestro libertador ¿cómo se llama nuestro libertador? Jesucristo representa y el pueblo de Israel nos representa a nosotros los hijos de Dios habrá algún hijo de Dios entre nosotros habrá algún hijo de Dios que está conectado por favor escriba amén y luego Egipto representa el mundo ese es el Evangelio uno a uno ¿ok? es lo más básico y basado en eso entendamos lo que está sucediendo acá para este entonces las plagas ya habían sucedido el pueblo ya había salido de Egipto y miren lo que empieza diciendo la Biblia leamos lo que dice Éxodo capítulo capítulo 14 versículo número 3 dice entonces el faraón entonces el faraón pensará los israelitas están confundidos y quedaron atrapados en el desierto míreme acá arriba por favor Dios está hablando con su líder Moisés le está revelando el plan le está revelando la estrategia que aún el faraón nuestro enemigo llevaría a cabo con el plan de regresar a Israel a Egipto a la esclavitud eso es lo que el enemigo quiere pensar que aún hay una posibilidad de que usted regrese a la tatadura pero yo estoy aquí esta tarde para recordarte que si el Hijo os libertare serás verdaderamente libre si el Hijo te sana serás verdaderamente sano cuantos dan gloria a Dios a Jesús así que no hay manera alguna de que usted regrese hacia las tataduras pero el enemigo está confundido dice la Biblia lo acabamos de leer el faraón pensará que el pueblo está atrapado y ya no tienen salida la palabra clave en este pasaje es pensará es he will think mire hacia las ventanas yo podría decirle a usted yo pienso que está lloviendo pero a la hora de salir la realidad puede ser otra ahora el enemigo puede pensar lo que él quiera el problema se torna cuando el pueblo de Dios empieza a pensar como el enemigo piensa ahora déjeme expanderme un poquito más en esto porque si hay algo que el enemigo tiene es que es astuto y persistente y él tratará de repetir sus mentiras sobre tu vida hasta que tú lo creas y si no me crees mira el caso de Goliat 40 días en la mañana en la tarde se levantaba y repetía lo mismo repetía lo mismo repetía lo mismo y como estaba el ejército de Dios atemorizado escondido ¿por qué? porque lo que el enemigo pensó logró convencerlos déjeme recordarle una vez más de que el diablo es padre de toda mentira y cualquier cosa que él ha dicho sobre tu vida negativamente es mentira asegúrate esta tarde de salir de este lugar sacudiéndote de toda mentira del diablo porque la biblia dice sea todo hombre mentiroso y el diablo también y Dios verás oh por favor dele fuerte esas palmas al Señor ahora ¿cuántos de nosotros aquí en nuestra vida nos hemos sentido que estamos encerrados? ¿sí? muchas veces emocionalmente muchas veces económicamente muchas veces espiritualmente ¿cuántos han sentido aquí encerrados atorados espiritualmente? como que por más que uno ora siente uno que la oración no se escucha por más que uno hace uno siente que no se destanca ahora el enemigo pensó y dijo el pueblo está confundido están encerrados no tienen salida pero lo que el enemigo ignoró es de que Dios estaba en el lado del pueblo yo le quiero recordar esta mañana que Dios está de tu lado y la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo oh dale una alabanza ahora brinquemos al versículo número 5 dice el versículo 5 cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer ahora note esta pregunta que hemos hecho al permitir que todos estos esclavos se fueran ahora quien está diciendo esto el faraón el enemigo ahora note esto la Biblia dice de que Dios trataría con faraón para que la salida del pueblo de Israel de la esclavitud fuera más poderosa y en unos minutos le hablaré un poco de esto pero en este pasaje notice how much the enemy is confused note que tan confundido está el enemigo escucha esto ascensión porque él dice él dijo esto cómo es que permitimos que esto sucediera dando a entender como que si como que si fuese él el que estaba permitiendo esto recuerde que fue Dios que determinó que había llegado el tiempo de la liberación del pueblo de Dios ahora el enemigo piensa que él aún tiene control sobre tu vida que él es el que permite las cosas eso es lo que él piensa vuelvo a repetir él puede pensar lo que quiera el detalle está cuando nosotros empezamos a pensar de la misma manera hermano y por qué no llegó a la iglesia ay si viera usted el enemigo no me dejó ir piensa en esto hermano y por qué no estás sirviendo en la iglesia yo quisiera servir pero si viera cómo me ataca el enemigo mira las estrategias acá nuestro padre él es el que está en control y lo que nosotros debemos de hacer parar de clamar y empezar a actuar no me quiero adelantar vayamos al versículo 8 dice el versículo 8 así que el señor endureció el corazón del faraón rey de egipto quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío la reina valera dice que salieron con mano poderosa con mano ahora déjeme ayudarle aquí el enemigo puede estar muy confundido pero hay un detalle acá hay un detalle dije hace unos minutos que él es persistente uno de los errores que el hombre la mujer comete a la hora de a la hora de entregar su vida al señor es pensar que el enemigo que se va a quedar ahí de brazos cruzados que te vaya bien sirve al señor con ganas por favor mantente santo para él no que dice la Biblia que el enemigo vino detrás de ellos la Biblia nos advierte que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo y si él tratará de venir detrás de ti pero la Biblia dice que el pueblo salió con mano poderosa ¿sabe Danny sabe que lo que pasa con muchas personas después de un tiempo de estar en la iglesia se nos olvida el milagro que Dios hizo en nuestras vidas escucha esto se nos empieza a olvidar que tan terco nosotros éramos antes se recuerda cuando lo invitaban a la iglesia cuando nos invitaban a la iglesia se recuerda cuando usted se burlaba de los cristianos se recuerda cuando les tirabas piedras se recuerda cuando usted agarraba el licor en cara de un cristiano y se lo molde a mí nadie me saca de acá recuerda eso recuerda eso do you remember when you used to boast about how many women you had yo soy macho se recuerda se recuerda cuántas veces trató de ir alcohólicos anónimos y cada vez que el doctor le decía cuidado con ese hígado usted por tres días juraba ya no voy a tomar ya no lo haré más pero que sucedió después caíamos una vez más en el crimen en el robo en el adulterio en la idolatría en la mentira cuántas veces su madrecita que todavía estaba viva le lloró mi hijito por favor ya no lo hagas está bien mamá se daba vuelta la mamá y regresaba otra vez a lo mismo naturalmente hablando era imposible que dejáramos esa clase de vida se requirió una intervención sobrenatural de dios para romper para liberarte y todavía después de eso sentadito en la iglesia con algunas mañas no fue tarea fácil salimos con mano fuerte nunca se nos olvide eso el hecho que tú estés sentadito acá un domingo como este es un milagro de Dios por favor dale fuerte esas palmas el hecho de que tú no estás viendo otra cosa sino que estás conectado a esto es un milagro de Dios que te animases un día a decirle a tus amigotes tus amigotes ya no no more antes tú eras el que invitabas ahora te insistían pero ahora tienes el dominio propio del Espíritu de Dios para decir no 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 soy una nueva criatura las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas denle al Señor un aplauso por favor ahora ahora miren acá arriba kids I love you guys you guys are doing an amazing job y los que están allá en el lobby también saludos se se escucha bien allá afuera Fernando ok está cuidando ahí a Jeremy escuche todo iba bien todo iba bien todo iba bien se recuerda usted cuando usted empezó a venir a la iglesia después de esa liberación con mano poderosa todo era lindo todo olía a flores todo iba bien te sacaron de Egipto te sacaron de la esclavitud todo lo que querías hacer tú era amar a Dios y a tu vecino servir a Dios y servir a tu prójimo amen hasta que leamos lo que dice el versículo 10 hasta que mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista y dice esta versión y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban entonces clamaron al Señor se quejaron con el Señor versículo 11 y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? weren't there enough graves for us in Egypt what have you done to us why did you obligate for us to leave Egypt mire lo que dice el 12 no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto didn't we tell you that this would happen when we were still in Egypt te lo dijimos déjanos en paz déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto than a corpse in the wilderness what kind of language is that que tipo de lenguaje es este iban marchando they were marching acababan de ser liberados they had just been delivered they were still talking about the experience they had on Passover aún seguían hablando de la experiencia que acababan de tener en la Pascua como Dios los preservó los guardó la victoria cuando de repente de lejos yo me puedo imaginar comenzaron a escuchar sintieron el mover de la tierra y se atrevieron a ver hacia atrás por por favor mire el que está a la par suya y dígale no mires hacia atrás no mires hacia atrás note por favor la Biblia dice cuando oyeron déjenme recordarle de esto la fe viene por el oír la palabra el temor también viene por escuchar el oír oír debemos de guardar nuestros oídos porque son ventanas a nuestra alma ahora la Biblia dice que cuando ellos oyeron vieron y fueron llenos de pánico cuál es otra palabra para pánico miedo miedo el miedo se apoderó de ellos y los paralizó y los paralizó todo iba marchando bien todos iban marchando hacia la tierra prometida hasta que oyeron se dieron vuelta y empezaron a temblar y se 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 calcula que en la Biblia está escrito 365 veces no tengas temor no tengas temor porque ese mensaje nunca pasa de moda sabe por qué porque todos los días el enemigo está lanzando mensajes amenazas para que el pueblo de Dios tenga miedo ahora meditemos en esta parte se llenaron de pánico mire el vocabulario que ahora empezaron a usar Moisés te dijimos que esto iba a suceder nos hubieras dejado en Egipto mejor ellos estaban convencidos por el miedo que en Egipto estaban mejor ahora antes de que le tire la piedra a los israelitas déjeme ayudarle esta tarde porque algunos de nosotros cuando nos la hemos encontrado en aprieto hemos pensado y algunos han dicho estaba yo mejor en el mundo me iba mejor en el mundo en el mundo siempre tenía mis bolsas llenas de plata y ahora un pañuelo para secarme las lágrimas acaso no es verdad para los solteros dicen amén los solteros en el mundo yo tenía un pegue donde están mis solteros por acá no te escondas Danny en el mundo yo tenía un pegue y ahora en iglesia nadie me pela no no even pays attention to me y causa que seamos tentados a regresar a Egipto don't accept the lies of the enemy no hay un mejor lugar que en la presencia del Señor no hay un mejor lugar que en la casa del Padre than in the house of the Father vamos dele al Señor un aplauso ahora viene Moisés now Moses comes how many of you give glory to God for leaders full of faith amen amen how many of you come every Sunday expecting a word from God you do si es así cuantos hemos entrado a ese edificio sintiéndonos desanimados fríos confundidos con ganas con ganas de tirar la toalla hasta con estilo pero después de una reunión como esta sales acá buscando a Satanás ¿verdad? ¿dónde está el que me estaba perturbando? ¿sabes por qué? la Biblia dice leámoslo capítulo versículo 13 y 14 dice la Biblia lea conmigo versículo 13 pero Moisés dijo no tengan miedo solo quédense quietos y observen como el Señor los rescatará hoy mismo ¿cuándo te va a rescatar? hoy hoy es el día hoy es el día de salvación esos egipcios que ahora ahora ven jamás volverán a verlos el Señor mismo peleará por ustedes solo quédense quietos que tenemos que hacer quedarnos quietos y ver la salvación del Señor por nosotros ahora ¿qué significa esto? lo que esto significa es confianza total no importa lo que esté sucediendo allá afuera lo que los noticieros estén diciendo tu fe tu confianza está puesta en Dios amen ¿cuántos pueden decir amen? así que Moisés se para delante del pueblo y le dice no tengan temor lo único que tienen que hacer es estar tranquilos ahora déjeme hacerle una pregunta los de este lado acá ¿alguno de ustedes alguna vez han experimentado un ataque de pánico? ok ok acá ok los de este lado ok dos que tres ahora alguien está experimentando un ataque de pánico y se puede imaginar que alguien venga y le diga quédate quieto eso es más fácil decirlo que hacerlo porque cuando una persona está llena de miedo paniqueando quédese quieto ya solo faltaba que Moisés sacara el peine ¿verdad? translate no translation now let me ask you a question ahora déjeme hacerle una pregunta en esta escena el pueblo ha sido lleno de miedo y están reaccionando a ese miedo hablando ok ahora yo le hago una pregunta cree usted que Moisés también tuvo miedo ¿cuántos creen que Moisés también tuvo miedo ¿cuántos piensan que Moisés no tuvo miedo y los que no levantaron la mano mis amados hermanos la valentía no es ausencia de miedo durante estos ocho meses todos nosotros hemos sido tentados con el miedo hemos pasado por días donde nos hemos preguntado y ahora que hacemos ahora que va a suceder todos pero Moisés como lo miramos con Gedeon con un David con un Pablo con un Nicolás no dejaron que el miedo se apoderara de ellos sino que tomaron el paso de fe ¿cuántos de ustedes hoy vuelven a tomar ese paso de fe porque la fe no es algo que uno recibe una sola vez y te dilata toda la vida no no every day you need new faith para enfrentar lo que Jesús dijo de cada día que cada día trae persecución so every day you need faith be filled with faith para enfrentar ese día but here is the thing what is the name of today's teaching thank you why do you cry out to me now I want you to pay attention to this part mire mire lo que dice el 14 dice el señor mismo peleará por ustedes solo quédense quietos ahora que versículo es ese 14 mire lo que dice el 15 luego el señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? are you crying out to me? what happened in between verse 14 que sucedió entre el versículo 14 y el versículo 15 en el 14 Moisés dice Dios pelea con ustedes en el 15 Dios le dice a Moisés ¿por qué te estás quejando? ¿por qué te quejas? ¿por qué me estás mostrando insatisfacción? what happened between one verse and the other lo mismo que nos sucede a usted y a mí cuando tus hijos vienen contigo mamá tengo miedo ¿qué va a suceder? le dices todo va a estar bien hijo no tengas miedo solamente vete a dormir todo va a estar bien y manda a sus hijos a dormir tranquilo pero muchas veces corremos a nuestro cuarto ¿por qué? Moisés le dice al pueblo no tengan miedo pero se viene a quejar delante de Dios es por eso que Dios le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? y mire lo que dice el resto del pasaje léalo por favor el 15 dice ¿para qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que se ponga en marcha me gusta como lo dice en inglés que se muevan hacia adelante note por favor que ya estaban viendo hacia atrás ya estaban hablando acerca de que era mejor en Egipto pero Dios le dice a Moisés dile al pueblo que avancen por favor mira el que está a la par suya dígale sigue marchando hacia adelante for all of you connected online keep moving forward sigan marchando hacia adelante keep moving forward no es tiempo de retroceder cuantos dicen amén now the Bible says ahora la Biblia dice toma versículo 16 toma tu vara y extiende la mano sobre el mar divide las aguas para que los israelitas puedan caminar mire lo que dice el 21 luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el señor abrió un camino a través de las aguas mire lo que dice el 26 cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado el señor le dijo a Moisés extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán y cubrirán a todos los egipcios míreme acá arriba día conmigo para por qué clamas a mí dile al pueblo que marchen hacia adelante y lo que tienes en tu mano por favor miren sus manos miren sus manos que tienes en tu mano escuche esto capítulo 3 de éxodo dios llama a moisés y le dice quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo y dios le da su asignación moises pregunta how am i gonna do this como es que voy a hacer esto por favor mira al que está la par suya pregúntele como voy a hacer esto pero vamos pregúntele los que están en casa pregúntele a su cónjula dios le dice a moisés que tienes en tus manos moisés ahora recuerda usted lo que moisés tenía en su mano la vara la vara ahora la vara que moisés tenía no the staff moisés had en lo natural tenía algo especial en ella la vara cuál era la profesión de moisés en este tiempo pastor note era pastor y ni siquiera de sus propias ovejas y no ni 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 de su 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 y como todo buen pastor encontró un buen palo lo 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 formó gracias y le dijo esta voy a usar ahora note era una herramienta de trabajo es lo que era en lo natural cuando nosotros ponemos lo que tenemos naturalmente en las manos de Dios Él lo torna en algo sobrenatural por favor por favor ahora porque es importante esto porque ahora Moisés está delante de algo imposible porque ahora Moisés está delante de algo imposible Dios que voy a hacer ¿para qué clamas a mí? ¿para qué clamas a mí? ¿qué tienes en tus manos? ¿qué tienes en tus manos? la vara simboliza la inteligencia la habilidad los dones que Dios te ha dado hay personas acá que cocinan iba a decir como ángeles pero los ángeles no cocinan ¿verdad? pero mire en 10 minutos te preparan un banquete con un sazón que se chupan los dedos hay personas hay personas que solo con oír el sonido de un carro saben que es lo que tienen que es lo que está mal en el carro hay personas hay personas que pueden ver una casa vieja desordenada y vacía y logran ver y dice aquí podemos quitar esto podemos levantar esto y cuando termina la dejan linda que tienes en tus manos por eso Dios te dice ¿pa' qué clamas a mí? si yo ya te di dones te di habilidades están en mis manos yo las he ungido I've anointed them get up levántate move forward avanza get it done hazlo get it done termínalo get it done hazlo levanta tu vara get up pick up your staff abre ese mar and open up that seed abre esa fuente financiera open up that financial resource you have the empowerment given by your God usted tiene el empoderamiento dado por su Dios cuantos dicen amén how many of you guys say amén 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 that is so good ahora ya voy a ir terminando I'm about to wrap it up pero todavía no not yet ok rápido se ponen de pie y ahí ya 1425 1425 1425 1425 ok ok hay que repasar que empezó diciendo el enemigo están confundidos están atrapados they are trapped que reaccionó el pueblo que vamos a hacer que dijo Moisés no tengan miedo que le dice Dios a Moisés no clames a mí levanta la vara ahora 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 note Moisés obedece mire lo que dice el 25 1425 torció la rueda de los carros para que le resultara difícil manejarlos mire ahora lo que los enemigos están diciendo ahora los enemigos están diciendo esto salgamos de aquí alejémonos de los israelitas el señor está luchando por ellos en contra de Egipto que es lo que está haciendo el señor peleando por nosotros él es el que pelea por nosotros luego dice el 28 enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores y el ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios y luego dice el 30 así es como el señor aquel día rescató a Israel de las manos de Egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar ah ahí hubo un punto de cambio escucha esto por favor antes de que miremos un cambio en cualquier circunstancia tiene que haber un cambio de actitud aunque no me escucharon acá voy a ver si los de este lado me escuchan antes de ver un cambio en cualquier circunstancia tiene que haber un cambio de actitud vamos a ver si los de en medio antes de ver un cambio en cualquier circunstancia there needs to be a change in attitude necesita haber un cambio de actitud eso sí ahí aquí me voy a quedar I'm going to stay here I know I'm hungry too yo también tengo hambre escuchen ya voy a terminar I'm about to finish coge Mariana ahora sí listen escuchen hubo un punto donde las circunstancias aparentemente seguían igual pero cuando hubo un cambio de actitud cuando decidieron tomar caminar en fe y no en miedo las cosas empezaron a cambiar los enemigos empezaron a hablar diferente ahora mire para terminar I'm done ya termino leamos el versículo 31 cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor que había destatado en contra de los egipcios se llenaron de temor reverente delante de Él ahora mire esto entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés ok ok listen ahora escuchen Edgar que bonito fuera que este pasaje dijera pusieron su fe en Dios en su líder Moisés el resto de su existencia eso sería algo muy bonito pero la realidad del pueblo es que les dilató solamente dos capítulos de Éxodo porque en el capítulo 16 se encontraron donde no había agua dulce para tomar y sabe que empezaron a hacer a quejarse otra vez iglesia let's make a stand today hagamos una declaración el día de hoy paremonos firmes hoy porque yo quiero preguntar ¿cuántos salieron de Egipto con mano poderosa de Dios? en otras palabras Dios nos sacó del mundo hemos nacido de nuevo en nuestro caminar con Cristo ¿cuántos hemos visto la fidelidad de Dios? si no levanta la mano no le creo y la continuaremos viendo solo asegúrate que esta tarde tú hagas un pacto de cuidar tus oídos de no ver atrás no hablar como los israelitas estuvieron hablando sino que te vas a parar en la fe de Jesucristo en la victoria que Cristo ya nos dio y yo sé sin duda alguna que nuestras vidas serán vidas victoriosas ¿amen? denme una ofrenda de palmas al Señor y póngase de pie póngase sobre sus pies yo sé que sé que sé que esta es la palabra del Señor para nuestras vidas el día de hoy habemos muchos que necesitábamos escuchar esta palabra cierre sus ojos por unos minutos el tipo de alabanza suba puede ser que estemos rodeados pero estamos rodeados de Él yo me uno contigo esta tarde iglesia y todos los que están conectados en línea no sé no sé el detalle de lo que tú estás enfrentando pero esta palabra se aplica a todo cualquier cosa que estés confrontando aplica esta palabra a ello recuerda que en el Señor somos más que vencedores por favor levanten sus manos ahí donde están quiero bendecir tu vida con esta palabra los que están en línea levanten sus manos hay personas que tienen sus manos levantadas y literalmente han sentido así como la fuerza en sus manos como que tus manos se hicieron gruesas Dios Dios ha bendecido tus manos Dios te ha dado habilidades tú tienes habilidad para multiplicar finanzas o yo quiero que presentes hoy tu talento delante de Dios si trabajas en construcción dile Señor aquí está mi habilidad de construir si trabajas en landscaping en la cocina en una oficina no importa lo que hagas y aún si tú trabajas de casa eres una ama de casa o te está vendiendo el Señor te está dando la oportunidad de quedarte con tus nietos presente tu habilidad delante de Dios el Señor esta tarde te dice para qué clamas a mí marcha hacia adelante no tengas temor pon tu confianza en el Señor mañana sal a buscar ese trabajo mañana empieza ese nuevo proyecto esta es la puerta que hoy Dios nos abre y hazlo sin temor sin duda en tu corazón porque hoy el mar se está abriendo tus enemigos están siendo destruidos y no hay nada que te pueda detener en cumplir el propósito de Dios recibe esta palabra y ponla por obra y ponla a través de las de las coherencias de las Gracias.